Oye mamacita, eres bien buena Para que en esa boquita, para que en esa mamita, para que en esos ojitos negros, para que en ese corazoncito Para que en esa boquita, para que en esa mamita, para que en esos ojitos negros, para que en ese corazoncito ¿Quién es quien me quiere? ¿Quién es quien me emboba? ¿Quién es mi consentida? ¿Quién es quien me adora? ¿Quién es quien me quiere? ¿Quién es quien me emboba? ¿Quién es mi mamacita? ¿Quién es quien me adora? Suavito, mano, suavito ¿Quién es quien me adora? Para que en esa mamita, para que en esos ojitos negros, para que en ese corazoncito Para que en esa boquita, para que en esa mamita, para que en esos ojitos negros, para que en ese corazoncito Agarramos de la campana ¡Échale!